En este vídeo se va a mostrar cómo realizar un montaje básico utilizando multisim. Para ello utilizaremos el circuito que aparecerá en la parte superior de la pantalla. En primer lugar llevaremos al área de trabajo todos los elementos que forman parte de nuestro circuito tal como se va mostrando en el vídeo. Comenzaremos con el generador de continua y una vez que lo tengamos en nuestra área de trabajo seleccionaremos su valor. Seguiremos introduciendo el resto de elementos, resistencias, bobina y condensador tal como se indica en este vídeo. Haciendo doble clip sobre cada uno de los elementos podemos modificar su valor. Se pueden introducir tanto números como letras. Para rotar uno de los componentes pulsaremos con el botón derecho del ratón y elegiremos el cero del mar. Si ondo podemos dejarlo y que se va mirar un botón derecho de la sección. Si en este vídeo nos va a mostrar otra vez los momentos podíamos producir más Hacer un botón derecho de la izquierda Para generar la línea de unión, nos pondremos encima del terminal de un elemento, aparecerá un punto negro, pulsaremos el botón izquierdo del ratón y lo llevaremos al punto de destino. Una vez allí, le daremos doble clic y se creará la línea de unión entre los dos elementos. Procederemos de la misma forma con todos los elementos. Por último, seleccionaremos una serie de multímetros que nos van a permitir calcular bien la tensión o bien la corriente en diferentes puntos del circuito. En este caso, vamos a poner dos voltímetros y un amperímetro. Recordemos que para hacer una medida con un voltímetro, éste se coloca en paralelo con el elemento al que se quiere medir la tensión. Sin embargo, para realizar una medida de corriente, es necesario abrir el circuito para que la corriente íntegra pase por el amperímetro. Una vez conectados los aparatos, podremos ejecutar el programa pulsando el botón Play. Y a partir de aquí se realizarán las lecturas correspondientes.